Para buscar las soluciones que ellos enfrentan, porque son problemas personales entre ellos, conflictos sociales, problemas personales entre dos personas, que muchas veces son con premeditación, acechano y alevosía. O sea, problemas que no participamos nosotros, la Policía Nacional, al menos que nosotros estemos presentes cuando vaya a ocurrir el hecho. ¿Lo causante de esas muertes aún se encuentran prófugos? ¿Qué les puede decir la palabra? Tenemos a alguien de los que participaron, y ya tenemos identificado realmente aquello que cometieron en este proceso, diferente. Uno fue por asuntos pasionales, primero, y el segundo fue cuando estaban ya dándole cristianas de procuro en el cementerio, que había uno parado sobre una... Sí. Entonces, uno disparó, no sé por qué disparó, el señor, alcanzando al que estaba arriba de él, en la cabeza, inmediatamente. O sea, que son hechos que no son delincuenciales, son hechos que son producidos por la misma sociedad. ¿Qué llamado se le hace a ellos? El llamado de vivir en convivencia pacífica, de escucharnos cada vez que nosotros nos reunimos con la sociedad, que le aconsejamos cómo se puede vivir en una sociedad en armonía, como hermano, como lo que somos, ante Dios y los hombres. Carlos Tineva está ya. ¿Qué fue lo que fue? ¿Cómo fue el diseño de su ser? Él fue al cementerio, a un dar un cumplimiento de un compañero de estudio de él, estudiaron juntos, y cuando estaban allá, que lo habían enterrado, habían como un espíritu en una tumba, y ya se estaban desmontados de la tumba. Algunos habían tirado, y cuando él se fue a tirar, que bajó la cabeza, comenzaron a disparar y ahí le dieron el tiro. ¿No saben todavía qué informes? Bueno, a nosotros nos han dado informaciones, ya. Nosotros vamos a dar paso a la policía, porque lo que no queremos es que caiga un inocente, que pague un inocente. Además de eso, que las autoridades que hagan lo más pronto posible, tratar de apresarlo, porque nosotros las familias no estamos buscando venganza. Somos personas cristianas, pero hay un grupito de las familias que no son, y gente, vecinos y amigos que se están preparando, que ya saben dónde está la casa de él y quieren coger para allá, y nosotros lo tengamos controlado. Pero hay cosas, como ustedes saben, que se les sale de la mano a uno. Si un grupo coge para allá, ya no es culpa de las familias. Nosotros ya no podemos controlar. Y nosotros estamos tratando de ver todo lo posible, porque no se llegue a esos términos. Pero si las autoridades no se acercan a uno, solamente aquí vienen los periodistas, los periodistas y las autoridades no han venido a hacer preguntas, ni a decir que están haciendo el trabajo, ni nada de eso. Si ellos no lo hacen, pues la comunidad y la gente quiere tomar la amenaza en su propia mano. Y eso es lo que no queremos. Pero si ellos trabajan rápidamente, eso no sucede, porque va a haber más derramiento de sangre, va a haber más agresión, va a haber más problemas. Entonces ellos viendo esa cosa, ellos... Y otra cosa que digo, las autoridades, que están muy flojas, en que cuando muere una persona, un grupo de personas, se va al cementerio a tirar tiro. Y las autoridades policiales lo saben aquí. Y no van a hacer su trabajo donde tienen que hacerlo. Vean donde cobran una vida y han cobrado más, y van a seguir cobrando si es sucede. Nosotros no queremos más agresión, pero hay un grupo que se está preparando, que se nos sale de nuestras manos. Si nosotros no somos culpables, a lo que puedan comerse. ¿Cómo es nombre suyo? Carlos Tineo García. Él se llamaba Baby Paulino Tineo. Tenía su esposa, una niña de año y medio, de 23 años. Gracias. 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 Gracias.